Y festejando 40 años de rock and roll de México para el mundo Si no fuera por la bendición de la Virgencita de Guadalupe Así que, ¿sabe chifrar la raza? Cuando la luna se empieza a ocultar Y la luz nos comienza a iluminar Y para todas las criaturas del mundo La vida tiene que seguir Y desde allá arriba en el cielo A la derecha nos cuida, nos ilumina Nos guarda su perdición Y tenemos que cantar La raza del león te canta tu canción Con tu bendición Y cuando la noche empieza a caer Y las luces se empiezan a encender Se ilumina de estrellas Toda la constelación Puesta cobre con su manto La Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Gracias por darnos un día Gracias por darnos un día más Con tu bendición Que se oigan esos silbidos hasta el cielo ¡Que sigan las palmas de la raza, señor! ¡Que sigan las palmas hasta la Basílica de Guadalupe! ¡Que sigan las palmas de la Basílica de Guadalupe! ¡Que sigan las palmas de la Basílica! ¡Gracias!